Música Feliz de estar con ustedes, de poder compartir este momento. Cuántas cosas quisiera decirles, cuántos momentos quisiera recordar. Celebrar hoy en contexto pascual, como fuego de esperanza, este vigésimo aniversario de nuestro muy querido Centro Fray Julián Garcés, es acudir al origen. Hay que mirar el pasado, ¿cómo? Con gratitud. Hay que vivir el presente con pasión. Y hay que abrazar el futuro con esperanza. Creo que es muy importante recuperar los orígenes del Centro Fray Julián Garcés. En Tlaxcala, previo a su fundación, no había una organización dedicada al tema de los derechos humanos. Dado que la hermana Tuti era religiosa y estaba vinculada a los temas de lo que llamaríamos la pastoral social o a los temas sociales vinculados a la iglesia, pues también desde el origen se planteó que el Centro tuviera una estrecha integración a la vida eclesial, de manera que también fuera un trabajo que pudiera estar entre la labor civil, laica de derechos humanos, pero teniendo también una parte fundamental de colaboración con el interés y el trabajo pastoral de la diócesis del Estado. La creación del Centro Fray Julián Garcés ha sido desde el impulso de las comunidades para que hubiera un equipo de profesionistas que tuvieran ese perfil de poder ayudar a las comunidades a vivir sus derechos humanos esenciales. Sí, pues yo pienso que los aportes que ha puesto sobre la mesa el Centro Fray Julián Garcés, sobre todo ha sido como visibilizar problemáticas que vivimos en las comunidades que conformamos la diócesis de Tlaxcala, porque bueno, si bien sabemos que existen esos problemas, no son reconocidos por los que nos gobiernan. Yo destacaría principalmente el crecimiento de los que han participado trabajando en el centro, yo soy testigo de eso, pero también los frutos en cuanto a la organización de algunas comunidades que ahora son más conscientes, que se defienden mejor de los problemas y que están dispuestos a luchar no solo por sus comunidades, sino por el estado de Tlaxcala y por el del país. También yo creo que las luchas del Fray en cuanto a la lucha por la ecología, por la trata, por los derechos humanos, pues repercuten también en el país. O sea, cuando yo pienso en el Centro Fray Julián estoy pensando en el centro como tal y en las comunidades, no puedo pensar los separados. Hemos logrado, porque lo hemos logrado junto con el Fray Julián y junto con las comunidades, elaborar una propuesta que ya fue aprobada por CONACYT, que tienen que ver proyectos que son de investigación e incidencia, que solamente pueden avanzar si van acompañados los investigadores de comunidades fuertes, sólidas, que permitan realizar la incidencia. Haber sobrevivido 20 años privilegiando derechos humanos, desarrollo local, pero sobre todo su trabajo contra la trata de personas en Tlaxcala, que es una zona de alta incidencia de tratantes, pues realmente es una hazaña. Y todo mi reconocimiento y todo mi cariño al equipo. El otro reto es lograr el nuevo programa estatal. Creo que uno de los retos del centro es mantenerse, ese sería el más importante, mantenerse vigente sin bajar la guardia, sin tampoco permitir que, por ejemplo, en este caso gobiernos demeriten o que intentan demeritar su trabajo. Sí he tenido la oportunidad de conocer más de cerca, porque también ellos, el centro nos ha acercado con las personas afectadas, ¿no? Y de bueno, de sí percibir qué es lo que, en la piel, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo recuerdo una de las cosas que sí me impactó a mí más, fue conocer también más de cerca el problema de la contaminación del río, cuando se realiza un recorrido con investigadores y con familias afectadas, ¿no? Escuchar los testimonios de cerca, estar en el lugar, sí es impactante y te da mucho coraje, primero, pero también dices, bueno, algo tenemos que hacer. Bueno, pues los logros más grandes es que las autoridades ya tengan, que crean en nosotros, porque no creían, lo ignoraban, dudaban de lo que se estaba diciendo, lo que ellos más querían era que se ocultara, que no se supiera. Cuando yo, la enfermedad de mi hija, pues yo sí realmente llegué a desconocer a Dios, es más, yo renegué porque dije que cómo podía quitarme a mi hija si era lo más querido, y yo creía en un Dios fuerte y poderoso, ¿no? Y ellos para mí fueron algo que me hizo renacer y luchar sobre esta, porque si no, pues yo me hubiera perdido. Y aquí fue donde empezamos a luchar y me invitaron a que, pues que la muerte de mi hija sirviera para algo. Y gracias a Dios, aquí estoy. He estado cerca del centro del FRAY, pues en ese proceso en el que ellos han, el que ellas, porque la mayoría son ellas, han llevado esta defensa a la salud, ¿no? A vivir libre de tóxicos, a tener salud. Y la salud empezando desde la salud ambiental, no solamente la salud humana, ¿no? Entonces yo creo que es muy destacable eso, su persistencia, el amor con que lo hacen, el compromiso, ¿no? Son aspectos fundamentales que el FRAY hace, pero que además transmite a todos los que de alguna u otra forma nos vamos involucrando con ellos, ¿no? Con ellas. Caminábamos desde la Basílica de Ocotlán con pancartas a exigir al gobierno, directo al gobierno, a que nos hiciera justicia. Y cuando en la Cámara de Diputados llegábamos con flores en las manos y una playera blanca, gritábamos con flores en las manos, defendemos derechos humanos. Y ahí yo sentí, y creo que hasta algunas personas salimos llorando de alegría, porque sí sentimos el apoyo cuando el gobernador de esa época no decía que no había nada de lo que nosotros peleábamos. Si se siente lo que se logra, a través del FRAY Julián. Esto es muy raro de poderse ver en el país el tipo de compromiso tan auténtico con la defensa de la vida en común de todos. Pues me parece que son los dos evidentes aportes son la visibilización del problema de la trata, que es una visibilización de vanguardia en todo el país, y la visibilización de la destrucción ambiental del río Atoyac, de la cuenca del río Atoyac, del río Zahuapan, y la conexión entre ambos problemas. Bueno, a mí lo que más me impresiona es la manera en que han aprendido a especializarse en problemas muy complejos. El centro creo que ha conservado que no es en sí mismo. Existe para las comunidades, el corazón del centro son las comunidades. Eso son cosas que valoro mucho. Uno de los aportes más importantes que veo es justo ayudar a que la gente reconozca y valore su dignidad, y la dignidad de los otros, y su dignidad como pueblo, y que defienda. Otro aspecto importante que yo no veo menor en estas cosas, porque a veces lo obviamos, es la capacidad que ha tenido el Fray Julián para reinventarse y para poder mantener un liderazgo siempre horizontal, siempre de la mano de la propia población base, para la cual y con quienes trabajan. Yo creo que han logrado colocar a nivel nacional e internacional, por ejemplo, el gran problema de la trata de personas, de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Eso para mí es, digo, desde el trabajo que hacemos en Alianza, es un factor, un hecho que reviste mucho valor, y lo que el Fray Julián ha logrado es justamente promover una sinergia colaborativa que ha tendido a fortalecer, que por lo menos el fenómeno, o como problema, no escale tanto. Nos reuníamos la mayoría de los comités allá en Tlaxcala para ver cómo estaba lo de la trata y analizar todo eso. Pues el reto principal que tuvimos fue tipificar sobre la trata, la violencia contra la mujer. Estuvimos varias veces así, en frente de la Cámara de Diputados, de Senadores, con pancartas, con mantas, ahí luchando. A mí me tocó llevar la manta del texto bíblico de Isaías, donde el ayuno, así, con letras grandes, el ayuno que a mí me gusta es romper las cadenas de la opresión. Quiero mencionar es el trabajo que ha logrado con la base, con la gente de las comunidades, la manera como se organizó, y que ha seguido apostando por ahí, trabajar desde abajo con la gente sencilla, pero con el corazón, la inteligencia y la convicción profunda por defender los derechos humanos. Otro logro es la tipificación del delito de trata de personas en el estado de Tlaxcala en el año 2007, pero que además se volvió tema nacional. Estaba como un problema no visible y que no se alcanzaba a comprender la dimensión, por lo menos desde aquí de Tlaxcala, y con la investigación que han hecho, el trabajo de sensibilización, de talleres, de campañas, de difusión, donde han sumado a la academia, a las personas que se dedican al arte, a la juventud, pues entonces se ha vuelto un tema importante que ahora está en todos los espacios. Es una organización local que no se queda en lo local y que trata de intercambiar, de entender la problemática nacional para poder también estar tejiendo miradas, visiones, que puedan mejorar la realidad en el propio estado de donde ellos están trabajando, que es Tlaxcala. Los retos que tiene el Centro de Derechos Humanos, primero es mantenerse vigente, seguir manteniendo vigente, pero dando respuesta a una realidad más compleja. Hoy nos exigen los movimientos juveniles, los movimientos de mujeres, que seamos mucho más atrevidos, que seamos mucho más radicales en la defensa de los derechos humanos. Sí, la importancia de las luchas es grandísima, porque desafortunadamente si no hay activismo, no hay lucha, el gobierno no lo hace por sí mismo, sino que a fuerza se tiene que uno manifestar como ser humano. Y nos dieron la palabra por primera vez aquí, también la dimos, y la gente de las comunidades en las que ustedes trabajan, también bien solidarias, y escuchándonos, y volviendo a esas cosas remotas que nos estaban pasando y todo, entendieron, o sea, entendieron que estaba sucediendo, y eso es de agradecerse, porque fue el trabajo que ustedes hicieron como centro, para que la gente supiera que había alguien desaparecido de acá, de Tlaxcala, ¿no? Y que no se podía quedar así. Son muchos años de trabajar con el Centro Fray Julián, y para mí eso ha resultado muy, muy enriquecedor, y le ha dado un sentido social al trabajo que hacemos en el laboratorio. El centro ha logrado que las autoridades escuchen, que volten a mirar a las comunidades, que reconozcan que hay un problema ambiental en la región. La recomendación de la CNDH es un logro mayor. Y este centro, a la vez ha servido mucho, de pilar, para fomentar, para ayudar, para dirigir, las acciones que la coordinadora realiza. Entonces, es un apoyo mutuo que realizamos, para un bien común. Entonces, la construcción de un sujeto social, yo no lo entendía. Él nos hablaba, el padre Rubén, que en Paz Descanse, nos decía que había que construir un sujeto nuevo, que debíamos de enterrar al sujeto viejo, porque ese sujeto viejo tendía a ser de igual manera que la sociedad, a como estaba hecha y fabricada, pero que actualmente, ese sujeto tendría que cambiar esa historia, tendría que ser una historia diferente, una historia nueva. Y entonces, esa historia, nos tocaba construirla nosotros. Bueno, la recomendación que lograron obtener, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el río Toyá, que es muy relevante, sobre todo, porque fue pionera en incursionar en temas, que no eran muy comúnmente observados, y monitoreados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que el Centro Fray Julián fue pionero en denunciar la trata de personas, que afecta especialmente a las mujeres, como lo sabemos, la lucha que dieron por una legislación estatal en la materia, es muy emblemática, muy visionaria después, porque en ese entonces todavía no había tanta tensión, sobre los fenómenos relacionados con la trata de personas. Bueno, no estamos en un momento fácil para la sociedad civil en México. Por un lado, aunque hay logros y avances innegables, al mismo tiempo la violencia se ha profundizado, hay una muy triste y oscura deshumanización en la sociedad mexicana, y vuelven en el presente, quizá nunca se fueron, pero vuelven a tomar fuerza retóricas, que cuestionan el lugar de la sociedad civil, que regatean el reconocimiento a la legitimidad del trabajo que hacemos. Y en ese contexto, es fácil perder la esperanza en el trabajo civil de defensa de los derechos humanos, y creo que trayectorias como la del Fray Julián, eso es lo que creemos desde el Centro Pro, son una constatación de que vale la pena este trabajo en la defensa civil de los derechos humanos, que es un camino en el que nos podemos encontrar con otros, con otras y con otras, que defienden la dignidad humana desde distintos lugares. Uno, el trabajo comunitario que desarrolla la organización, y para un organismo como el de nosotros, la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contar con una organización que está desarrollando su trabajo, desde el estado de Tlaxcala, desde ese ámbito regional, dado que las repercusiones en la afectación de los derechos humanos, que ocurren en dicha entidad también trascienden a otras, particularmente Puebla, pues se erigen en una fuente fiable, que nos permite a nosotros también desarrollar una mejor comprensión, con una mayor profundidad y confiabilidad, acerca de los retos y desafíos que se enfrentan en dicha entidad. Pero sobre todo, celebrar el que se contribuye para que la dignidad de las personas y de las comunidades sea cada vez más real, más concreta, más experimentada por las personas en el estado de Tlaxcala. Para quienes colaboran en el Centro Fray Julián Garcés, tienen todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro agradecimiento, De verdad uno siente mucha desesperación cuando ve lo que pasa, pero siente una gran esperanza cuando ve a la gente del Centro Fray Julián y a los de la Pastoral Social trabajando para que las cosas cambien. Un gran saludo y una gran felicitación al Centro Fray Julián y a las comunidades que están alrededor de él por estos 20 años. Es un gran logro. Pues reciban todo mi reconocimiento, todo mi cariño y todo mi apoyo. Pues nada, más bien muchas felicidades por estos 20 años y que sean muchos más. Felices 20 años. Que alegría que hayan podido persistir durante 20 años. Aprovecho el momento para poder enviar un fraterno y sororario y muy incluyente saludo de felicitación. Bueno, pues yo quiero felicitar al Centro Fray Julián Garcés, hermanas y amigos con los que hemos caminado durante tanto tiempo, que hemos tenido coincidencias y que seguimos aprendiendo. Y ustedes son fundamentales para esta contribución de un mundo mejor. Les mando un abrazo a Fray Julián Garcés, que cumplan más años. Mandamos un abrazo con mucho cariño de parte de la familia González Hernández y de los padres de los 43, porque aún siguen exigiendo la presentación de vida de nuestros muchachos y miles más. Les agradezco mucho y que ellas los bendijan. Pues felicitar al Centro por los 20 años, que han sido de logro y de crecimiento. Y por eso celebramos sus primeros 20 años. Les decimos enhorabuena y esperamos para Tlaxcala otras muchas décadas de trabajo comprometido con los derechos humanos, como las que ya tiene en su haber el día de hoy el Fray Julián. En el marco del 20 aniversario yo quisiera mandar un mensaje de aliento, de reconocimiento, un tributo de gratitud por ese trabajo tan fecundo de dos décadas que ha realizado el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés. Tenemos que felicitarla siempre, porque es un esfuerzo que entre todos sus actores han hecho posible esos logros y muchos logros más. Gracias por ver el video.